El pasado 10 de enero se confirmó el primer caso en México de la variante de coronavirus llamada B117 que ha causado estragos en Reino Unido. Con ello surgen muchas dudas. ¿Por qué cambió? ¿Deberíamos preocuparnos? ¿Funcionará la vacuna? Revisamos lo que señala las autoridades de salud hasta el momento y consultamos a expertos. Y esto es lo que se sabe. ¿Por qué cambió el virus? En realidad es normal que los virus muten todo el tiempo. Hacen copias de sí mismos y se pueden presentar pequeños cambios. Mutaciones. Cuando hay varias mutaciones, se forma una variante del virus original. Todos los virus, incluso las bacterias, tienen mutaciones. Es por culpa de un robo en el copiado de este material genético. Pero estas mutaciones se dan muy frecuentemente en los virus. De hecho, en el caso del SARS-CoV-2, se han detectado cientos de variaciones en todo el mundo. Y los expertos advierten que continuarán registrándose nuevas variantes. ¿Pero hablamos de una nueva cepa? Los expertos nos explicaron que no. La única cepa que todos conocemos es el SARS-CoV-2, que puede tener miles de mutaciones. Una cepa ya es un virus en el cual ha cambiado todas sus propiedades biológicas. Ya son muy, muy distintas. Es decir, ya es una variante en la cual ya hay cambios no tan solo en el grado de transmisibilidad, no tan solo en el grado de la virulencia, de que tanto puede ocasionar la enfermedad un poco más grave, por ejemplo. O incluso puede cambiar tanto que ya una vacuna no pueda reconocerlo. Ya estaríamos hablando de una nueva cepa. Hasta ahorita no hay una cepa. La B117 es una nueva variante. Las cepas son solo cada uno de los coronavirus que conocemos, como el SARS-CoV-2 que provoca COVID-19 o, previamente, el SARS o el MERS. ¿Dónde y cuándo surgió? El primer caso de la nueva variante fue confirmado en Kent, al sur de Inglaterra, el 20 de septiembre de 2020. Pero no fue hasta diciembre cuando la nueva variante comenzó a propagarse rápidamente en el Reino Unido. Ah, los expertos no remarcaron que no deberíamos llamarle la cepa del Reino Unido. Los virus no tienen países y puede resultar discriminatorio. Sería como decir... El virus China. Exacto. Hasta ahora, la nueva variante ha sido encontrada en más de 50 países y casi a diario se suman nuevos. En México se confirmó el primer caso el 10 de enero. Se trata de un ciudadano extranjero que llegó a Tamaulipas el 29 de diciembre pasado, proveniente de un vuelo de Amsterdam. Pero bueno, ¿qué tiene de diferente? La B117 tiene 23 mutaciones respecto al virus que apareció en Wuhan. Una de las más importantes se encuentra en la proteína espiga, o S, que se encuentra justo en la superficie del virus, y le permite unirse mejor a la superficie de las células humanas. Es decir, esta proteína es la llave de acceso del virus para abrir la puerta a nuestro cuerpo. Es por ello que científicos alrededor del mundo aún se encuentran estudiando el crecimiento de esta variante, en especial su transmisibilidad. Aún no hay una cifra precisa de cuánto más infecciosa es, pero estudios sugieren que es alrededor de un 50% más transmisible que otras variantes del SARS-CoV-2. Hasta el momento, no hay evidencia que sugiera mayor gravedad de la enfermedad. Hasta el momento, no ha encontrado que esta variante sea diferente en relación a la agresividad, es decir, que genere más enfermedad grave o letal en relación a las otras. Y una de las preguntas que más nos preocupa, ¿funcionarán las vacunas? Hasta el momento, la OMS y las autoridades de salud indican que no existen pruebas de que no vayan a funcionar con esta y otras variantes. Se necesita investigar más, pero los primeros indicios apuntan a que las vacunas serán efectivas. Lo que sí se sabe es que el mecanismo de transmisión es el mismo, por lo que siguen siendo fundamentales las medidas de aislamiento, higiene y distancia social. Para este y más verificaciones sobre COVID-19, consulte el Sabueso de Animal Político y Animal MX. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!